Madre mía, madre mía, soy el más crack por tener 10k, pero, pero, y eso que co... What the fuck? Eh, what... The fuck? Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos, de vuelta, a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor tan olvidado que viene siendo el servidor de Hypixel y pues nada chicos, comencemos con la primera partida. Y bueno, y nos estamos de vuelta en la primera partida, quiero darle una segunda oportunidad, porque hagan de cuenta que cuando me fui, quise grabar un video en este servidor que me fue fatal, o sea, fue increíblemente mal el rendimiento que estaba dando el servidor. Y de hecho ya lo tengo editado y todo el rollo el video, pero no me gustó del todo, y si... ¿Qué les parece? Porque yo sé que a más de a uno de ustedes les gustaría ver ese video. A mí no me gustó del todo, pero, pero yo, a lo mejor a ustedes sí les gustaría verlo. Y pues sería el tercer video del día de hoy, ¿sabes? Estaría muy intenso subir tres videos en un día, ¿sabes? Pero es que ya lo tengo editado y todo el rollo. Si este video llega, ayúdo que sé. Es que, compañero, nunca pido una meta de like, ¿sabes? Aquí voy a decir que 500 y con eso ya está. Espérate, espérate, compañero, te estás emocionando, compi. Te estás emocionando y crees que me vas a ganar, pero no, compañero. Bueno, a lo mejor y sales corriendo y pues huye, ¿sabes? A lo mejor y sí, a lo mejor y me matas, me matas, digo, no. ¿Por qué tienes que ser tan malo, Q? O sea, a veces me pregunto cuál es el motivo, la razón y la circunstancia para que 10.000 personas se suscriban a mi canal, siendo que yo soy un mugre banco, ¿sabes? O sea, me mató alguien que ya lo tenía muerto, ¿no? Madre mía, madre mía, soy el más crack por tener 10K, pero, pero, ¿y eso qué co...? What the fuck? Eh, what the fuck? Yo tengo que llegar allá, ¿otro allá? Oh, eh, hola. Espérate, espérate, estoy aquí. No, no, yo tengo que ir para allá, ¿sabes? Yo tengo que ir para allá, es mi destino, es mi misión. Espérate, espérate. Eh, tengo velocidad y como que hacer un faz aquí, pues está difícil. Oye, oye, yo quiero eso. A ver, espérate, espérate, ¿cómo llego allá? ¿Qué les parece si voy al medio? Sí, sí, vamos al medio y de ahí nos vamos para el centro. O sea, para el centro, no, para... Madre mía, vamos a ir para allá. A ver, crack, 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 bueno, vete para allá. No me importa, yo quiero ir a mi cabeza. Espérate, amo, amo, amo. Y si se habrán dado cuenta, ya cambié mi skin. Eh, hola. Eh... Espérate, espérate, espérate. Esto no sé por qué ahora sí, espérate, espérate, espérate. ¿Esto qué? Eh... ¿Desapareció? ¿Me estás diciendo qué? Desapareció. Pues... Bueno. Bueno. Ustedes lo vieron, se quedó grabado en video. Así que no... No, no soy un loco, eh. No soy un jodido loco. Aquí... ¡Ay! ¡Carajos! ¡Uy! Eso se me fue del corazón, ¿sabes? A ver, espérate, espérate. ¡Tú, tú, 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 tú! No tienes vida. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No estoy loco, compañeros. Aquí, mira, aquí otra vez, espérate. Ahí hay una. Mi cabeza no está... Pues bueno, pues... Pues ahora no está mi cabeza. Pero yo la vi en una partida anterior y no estoy loco porque lo dejé grabado. Y, a ver, a ver, otra cosa que les quería decir es que ya cambié la skin. O sea, ya no tengo la de Navidad, pero tengo la que tenía cuando empecé a hacer videos. Así. ¡Ay, madre! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Se me salió el grito del corazón! ¡Oh, fuck! ¡A ver, espérate! ¿Ahora puedo ver esto? A ver, a ver, a ver. ¿Me puedo acercar? ¿Me puedo acercar? ¿Me puedo acercar? ¡Sí! ¡Sí! O sea, ¿qué carajos es esto? Eh... Bueno. Ya cambié mi skin porque ya, pues ya pasaron las fiestas navideñas, ¿sabes? O sea, ya es momento de cambiar la skin. Y dije, tenía el cubo armado, pues ahora vamos a desarmarlo. Tenía la skin de Santa Claus, pues ahora me voy a poner la de un robot. ¿Por qué? Porque sí, antes tenía la de, como que teniendo ropa y todo ese rollo, pero es que soy un juguete, ¿sabes? Un juguete no tiene, no tiene ropa. Tiene, tiene, tiene una armadura, sí. Exactamente. Esto aquí y esto aquí. A ver, necesito... Es que aparte hace un frío bastante interesante. Y eso te congela los dedos bastante, bastante fuerte, ¿sabes? Pues eso no está chido. Eh, ahí hay una persona. Voy a ir a por ella. ¿Por qué no voy al medio? No sé. Quiero una kill. Quiero una fucking kill. A ver, hasta luego. Y si se preguntan por qué salen un montón de partículas, no es porque tengo autoclick, ¿sabes? Es por un mod que te multiplica las partículas y pues se me hizo que quedaba chido, ¿sabes? Así que por eso me lo puse. No crean que aquí el juguete, el juguete, el juguete, el juguete y todo este rollo. Pues no, compañero, 100% legit. Aquí no voy a hacer hacks hasta que tenga una visita por video. A ver, a ver. Vamos a calmar. ¿Y tú qué? O sea, ¿crees que me vas a dar un flechazo así? Porque sí. Mira, tú, para empezar. Para empezar, estás un poco laggeado, compañero. Está un poco, un poquito mucho. Un poquito mucho. Eh, yo nunca usaría un autoclick, ¿sabes? Solamente para poder hacer un puente, pues, ni el chiste, ¿sabes? Ah, gané una partida. Pues GG. Pues GG. Apenas llevo bien poquito de grabación y ya, ya me estoy cansando. O sea, ya no me acordaba cómo era grabar dos videos al día. Esto, esto está intenso. Me tocó otra vez el mismo mapa. No me lo creo. Es real. Bueno. Bueno, pues ya, ¿qué le voy a hacer, no? Ya, ya ni modo que, que me voy a ir a quejar. Pues no. Aparte, yo voy a empezar la partida. Pues tampoco me iba a cambiar de mapa así nomás porque me daba la gana, ¿sabes? Yo voy a jugar este mapa otra vez porque gané en la partida anterior. Y, pues, si gano otra vez, pues queda mejor para el video, ¿no? Pues sí. Vamos, vamos a hacer un... ¡No! Bueno, bueno. Es que me quería salir del mapa realmente. Realmente me quería salir del mapa. A ver. Aquí ya tengo una armadura buena. Tengo una espada buena. Tengo una cantidad de bloques bastante decente. Entonces, si pierdes esta partida, me declaro un noob completo. Sí. Así como se los dije. Si pierdo esta partida, soy un noob completamente. Aparte que vengo de viaje. Tampoco, tampoco está para eso, ¿verdad? O sea, si vienes de viaje, pues se perdona. Pero. Pero. Pero ya no sé qué decir. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Sí llego. Sí llego. Eh. Faltan muchos todavía. Y creo que... Que... Que van a perder todos. O sea, viene alguien por allá. Viene... Ah, no. No, no, no. Fue mi imaginación. ¿Esto tiene empuje? O sea, le voy a seguir y sale volando. ¡Oh! A ver, a ver. Quiero probarlo con alguien. Quiero... Tú, tú, tú. Vente, vente, vente. Aquí como que no te veo. Ahí está. Allá viene otro. Pero este de acá ya viene, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Empuje. Cinco mil. Treinta y cinco mil. Ochocientos. ¿Por qué no salió volando? ¿Por qué no? Salió. A ver. A ver. Dos versus uno. Esto tampoco está chido, ¿eh? No. Bueno. Igual los maté. No sé cómo le hice. Pero. Pero los maté. A ver, espérate, espérate, espérate. Pantalones, por favor. Pantapalones. A ver. No. Primero esto. Ahí está. Y luego la otra. La otra, la otra, otra. Esto de aquí. Y. Ahí está. Eh. Esto de aquí. Y. No hay un cubo de agua en todo esto. En serio. A ver. Eh. Amo a calmar. No. Amo a calmar. No. Pues no hay agua. Yo tenía sed. Pero parece que no hay agua. Eh. Ahora vamos a esperar a este chico de aquí. No tengo pantalones. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que no tengo pantalones? Eh, eh, eh. Ustedes no vieron nada. Espérate. Eh. Pantalones por. Pues no hay pantalones. Pues GG. A ver si no me mata por esa tontería, ¿sabes? Jugadores restantes cinco. Ay, todavía faltan bastantes, ¿eh? Todavía faltan bastantes. Uy. Uy, que me caigo. Eh. ¿Cómo? Compañero. Me comentan por ahí que te. ¿Se cayó? ¿What? Eh. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Compañero. A ver. Estaría bien. ¿Qué estaría bien, compañeros? Que. Que le picara. Y me bajara a donde está él. Así como que no queriendo la cosa por este lado de aquí. Y. Hola, crack. ¿Qué tal te parece la vida? ¿Qué tal? Tú sí tienes pantalones. Sí, él sí tiene pantalones. No como yo que ando ahí como loco, ¿sabes? Protección contra proyectiles. Eh. Compi. El que falta. Se podría presentar al medio, por favor. Pero yo voy a ir para tu casa. A ver si me recibes bien. Se me hace que está haciendo una trampa. A ver, espérate. Esa. Esa cosa no me huele bien. O sea, ese muro. No es una trampa eso. No, ¿verdad? Creo que no. ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? Hola, crack. Si lo matamos a flechas. Pues parece que no tiene knockback. Parece que no tiene knockback. No tengo un arco mejor, digo. Brother 3. Ándale. Este está mejor. Ahí. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Lo matamos con la mano. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. No, este no. Espérate. Vamos a bajarle aquí la vida un poquito. Ahí está. Ahí está. Pero. Lo quería matar con la mano, compañeros. Porque. Pues se murió solo, ¿sabes? Pues. Pues GG. Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. O sea, este es el segundo video del día de hoy. Sí. Por si no te has dado cuenta. Y eres nuevo en este channel. Pues tengo otro video que grabé hoy. En el sembrero de Cubecraft. Así que. Pues aquí está el video, ¿eh? Ahí dale click. Ahí, ahí, ahí. Dale click. Ya, ya. Listo. Ya está listo. Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Deja tu like. Deja tu comentario. Y pues suscríbete, ¿no? Suscríbete. Dame una suscripción ahí. Gracias, gracias. Gracias. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Recuerda. Si llegamos a 500 likes. Subo el video. De. 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 Los. De cuando Hypixel me iba superlayado. Para tener tres videos en un día. O sea, what the fuck, sois. What the fuck. Eh. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya. Ya me voy a despedir ahora sí. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y. Hasta luego. Chau. 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 Chau.